muy buenas tardes señoras vamos a seguir con nuestro abordado bueno primero tienen que hacer de esta forma un color así como usted el modelo de acá este color no es lo que he hecho aquí este con un color un solo color luego el siguiente color ustedes van a agarrar y van a seguir la misma técnica de aquí entonces meten por atrás y empiezan de acá para aquí y el mismo ritmo van bajando uno aquí y otro aquí pero ya en otro color uno aquí otro aquí hasta llegar al círculo de las semillas listo esta parte miren van a seguir aquí también se ha seguido misma línea sigo uno aquí el otro aquí como que fuera el mismo supongo que es amarillo ya vamos a seguir hasta abajo el mismo mismo ritmo pero vamos a hacer en otro color ya con lo que ustedes deseen seguimos el mismo ritmo y nos va a salir de esta forma ya entonces primero acá se ha trabajado el naranja y el fucsia se ha metido por atrás ya se ha empezado aquí luego de aquí para aquí y así como siempre si vamos terminando hasta llegar a las semillitas que son éstas no hasta llegar aquí punto final y ahí cerramos posterior a eso ya se hace estas líneas que ustedes ya saben hemos hecho en el otro proyecto listo eso es todo entonces esto vamos a terminar no entonces ya creo que mañana sí sí o sí terminamos todo listo eso es lo único que vamos a hacer luego les muestro esto son las semillas aquí también son semillas esta parte les voy a mostrar en un vídeo pero ahorita no porque ya está vamos a mañana les muestro porque es rapidísimo pero primero hagan melarro la flor y luego el resto ingresamos por acá nos vamos hacia donde empieza ingresamos salimos por aquí a un costadito del por donde hemos ingresado y damos 7 vueltas juntamos todos en la parte baja la sujetamos y pasamos todo el hilo salamos con cuidado para formar el gusanito jamás vamos hola como están nos quedan garde Bienito.